Usa corbata y gafas de pasta, en su oficina es un yuppie más. Nadie sabe que consume manga, devora cómics, no puede parar. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien, la pistola está prohibida en esta ciudad. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien, una vez que dispares no podrás parar. Una vez que dispares no podrás parar. En la red, como pez en el agua, se mueve deprisa, no tiene rival. Su avatar es la bruja blanca, imparte justicia, no tiene piedad. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien, la pistola está prohibida en esta ciudad. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien, una vez que dispares no podrás parar. Una vez que dispares no podrás parar. Él solo pretende salvar a su gente de la maldición de Ravenloft. Se ha enfrentado el vampiro Strat y ahora es el elegido. Fíjate bien, no tiene capa, no es Superman, ni el Hombre Araña. Ha empezado una nueva campaña y el mundo de Lot ahora está en llamas. Una vez que dispares no podrás parar. Una vez que dispares no podrás parar. La pistola está prohibida en esta ciudad. La pistola está prohibida en esta ciudad.